Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras, tenés que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados, y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgaras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Suavemente Quiero que me trates Suavemente Quiero que me trates Suavemente Quiero que me trates Suavemente 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 Pero bueno No podía cantar No podía respirar Pero bueno, hoy estoy acá de nuevo Con este cover que hice hace 3 años Más o menos lo hice Y la verdad que me lo habían pedido mucho Que lo vuelva a hacer Y que le ponga mejor audio Así que bueno, espero que les guste esta versión En plan Y bueno, ahora si voy a mandar todos los saludos que les debo Les pido mil disculpas por no haberles mandado antes Pero bueno, lo mismo de antes Les mando Para Ale Colque Para Juan Pablo Gómez Para Axel Caballero Para Germán Matos y Selena Paparconi Para Fabrizia Aguirre Un saludo para Matías Lengino Para Lucas Monsalvo Para Ezequiel Encina Para Ramas CJS Para Renato Molina Que el sábado es el cumple Y bueno, el próximo viernes te vuelvo a saludar Para Mauro Tapia Trujillo Para Julián Rocha Para Franco González Para Darwin Ramírez Para Gertiu Pleitas Para Carlos Quiroga Para Walter David Ramos Para Iván Oviedo Brian Lovato Para Leandro Alderete Un saludo para Luis Villagra Un saludo para Daniel de Santiago Un saludo para Pedro París Guevara Para Enzo Urán Y para Matías Morales Bueno, ahora si espero que tengan un lindo fin de semana Y bueno, nos veremos prontito Ah, y les quería contar que el 3 de septiembre Voy a estar tocando Denzel Block Acá abajo les dejo toda la información Y los invito al evento Así que bueno, espero verlos ahí Les mando un saludo enorme Un saludo enorme 對啊 Enzo